Se va yendo la tarde y le va dando paso a la noche de este viernes 7 de junio de 2014. El sol que se va ocultando, la tarde que se va yendo, la luz artificial que va acopando lo que deja la luz natural. Hoy es viernes 7 de junio, en este anochecer que iniciamos en esta parte de la comuna 19 y la comuna 20 y que vamos a concluir en la calle Quinta. Los niños siguen en el parque en esta nueva noche, acá en la ciudad de Cali. Nada que ilumina la estrella de Siloé, son las 6 y 16 minutos de la tarde-noche y la estrella de Siloé no ilumina. En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé, repetimos, hoy viernes 7 de junio de 2024, así se ve la estrella de Siloé sin iluminación, hoy viernes 7 de junio de 2024. La tarde que se fuma y la noche que va llegando, hoy 7 de julio de 2024. Siloé sin iluminación en YouTube, Siloé sin iluminación en este nuevo anochecer, acá en la ciudad de Cali, pero precisamente en la variedad de Siloé. Saludando a nuestro abogado de cabecera Dieter Zúñiga Pardo, Abrillín. La estamos saludando desde aquí, desde el embalse del río Cañonalejo, hoy viernes 7 de junio de 2024. Ahí se está trabajando, arreglando la cancha del torneo de Pachito, para que el torneo se juegue mañana y el domingo. Siloé sin iluminación en YouTube, si lo veis en el Facebook. En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Ahí está el vodka, arreglando la cancha del torneo de Pachito. Seguimos sacando pues todo el barro, ojalá no llueva esta noche ni mañana y se puedan jugar los partidos del torneo de Pachito. Seguimos en esta noche, así nos vamos para la quinta, pasamos aquí para seguir con esto.